Quizás piense usted que en mi juicio No estoy yo señora Yo sé que usted va a sorprenderse Cuando empiece a hablar Tal vez un pecado parezca Al contar mi secreto Es solo que hoy ya no puede Este amor más callar No me culpe ni siente usted rabia Por mis sentimientos Es tan bello llevar en el pecho Este loco amor Hace tiempo que quiero yo hablarle Con todo respeto Y es ahora el momento Que elige mi fiel corazón No malinterprete este amor No le pertenece Es por esa joven que crece a su lado Allí en su hogar Es por su hija que me encuentro Casi sin sentidos Es por ella que yo ya no vivo Este tiempo atrás Perdón si en mis sueños Me he atrevido a ser su dueño Invadiendo hasta su lecho Y su dulce intimidad Culpable de querer en sueños Culpable de amarla en silencio Culpable de mis sentimientos De ocupar tu lecho Y su intimidad Culpable de querer en sueños Culpable de amarla en silencio Culpable de mis sentimientos De ocupar tu lecho Y su intimidad Culpable de amarla en silencio ni su amor No malinterprete este amor No le pertenece Es por esa joven que crece a su lado Allí en su hogar Es por su hija que me encuentro casi sin sentido Es por ella que yo ya no vivo desde tiempo atrás Perdón si en mis sueños Me ha atrevido a ser su dueño Invadiendo hasta su lecho y su dulce intimidad Perdón, perdón señora Estoy enamorado de su hija Culpable de quererle en sueños Culpable de amarla en silencio Culpable de mis sentimientos De ocupar su lecho y su intimidad Culpable de quererle en sueños Culpable de amarla en silencio Culpable de mis sentimientos De ocupar su lecho y su intimidad Dulcle de Coisas Culpable de amarla en silencio A